3, 4, 5, 6, 7, 8 No joda Yo era puro pelado Yo era puro pelado Yo era puro pelado Yo era puro pelado No, 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 va a este Va a este No se acuerda El que estaba acá Yo era puro pelado Yo era puro pelado Me une y escalece el melote Ahí, ahí Con la general de la obra sacar revope Con países las cosas son distintas Sí